Música 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 Bienvenidos una vez más a una nueva solución diaria ¿Aquí quienes hablan? ¡Aquí amas siempre! El Raidman Blocks ¡Aquí estamos! ¿Cómo andan gente? ¿Todo bien? ¿Cómo la baila? ¡Todo bien todo! Quería avisarles que la semana que viene no va a haber reservación diaria al martes porque voy a subir lo mejor del año 2023 parte 2. Están atentos a mi canal lo mejor del año 2023 parte 1 fue de enero a junio y esto va a ser de julio a diciembre. Sincero gente estoy un poquito quemado tengo que arrolar la moto la moto va a estar parada y no voy a estar grabando contenido Esa es otra de las razones Hoy es miércoles me atrasé un día pero a ver, me atrasé porque ayer se cortó la luz voy a poner la imagen acá explotó un transformador no sé qué acá en una central y estuve... la parte mía de fallecer estuvo un par de horas sin luz y bueno, no pude terminar de editar yo estaba sentado terminando de editar eran las 2 de la tarde cuando pasó esto Gracias a todos por suscribirse darle like y compartir seguime en mis redes sociales no te molestas más te dejo una observación diaria con un quilombito con un cliente cosas random cosas que decís la puta madre a vos solo te pasa eso y nada gente, perdón por atrasarme un día perdón, feliz navidad atrasada porque en el video anterior no se las dije prefiero decirla atrasada que adelantada felices fiestas y próximo año nuevo respecto también a... uy boludo boludo el... como se llama? el fail del año el fail del año el fail del año estaba muy arriba ahora último video del año el fail del año el fail del año no te molesto más la concha de tu madre se salió de vuelta boludo ay, mancame, mancame quedate ahí bueno, basta de fail del año último fail del año suscríbete por favor que el fail del año casi se queda sin cámara sábese vamos con el video y no te callas, cámara quedate ahí un pasito si no sabe que si no sabe que lo vas a intentar arrancarlo? lo vas a intentar arrancarlo? lo vas a intentar arrancarlo? estaba bueno listo, suerte que buena onda hay que pensar en el otro nadie se va a bajar a llevarlo boludo hay que feo que se te quede el auto vale, apagamos este, este dios mio boludo donde esta la gente bajen a la tierra chabón me dio miedo boludo y por que pongo esta voz dale boludo un poco de atención a la calle chabón, bajo en alguien ah, impresionante boludo mirá esta rama acá arriba nooo, boludo salpado hay que ir con cuidado porque donde te enganchaste una rama te regalaste eh no hay una calle que no tenga ramas o ramitas como mínimo mirá en la calle boludo si no fue un huracán fue un tornado boludo pero pasa que en Argentina y menos en Buenos Aires no hay tornado eso oficialmente este huracán es una tormenta de viento y lluvia el tornado ya trae el fenómeno del embudo ese de viento la palabra no lo dice que es el tornado ah, hume el cable este acá eso también hay que tener cuidado con los cables a la verga wey tranqui eh boludo para chabón como tiró el árbol de cero todo increíble eh cacho de árbol árbol, poste mi defensa civil y la municipalidad y en gracia estamos a martes ya mira como doblaste no pusiste el giro vos sos pelotado tenes que avisar lo que vas a hacer la recoña hermana tanto custom tanto custom la modifica pero no le pone una puta puta de giro chabón encima me escuchas que vengo con el escape atrás tuyo hay motoqueros lleno de luces y hay motoqueros que se quieren hacer los motoqueros y porque no toque bocina porque me estan dando mal la bocina no se que le pasa están verdes señora ¿porque no se va un poco a la mierda? ¡SEÑORA! no, no entiendo boludo la gente tiene ganas de morir ya cruzaste la mitad de la calle cruzaste y yo ya me hiciste frenar no sean así no sean así para el orto conducimos los argentinos no sabemos ser platones no sabemos ser motoquero tachero cochista camionero como que andan en helicóptero porque somos capaces de chocar en el aire acaso vi me pareció en mi o vi una persona en el túnel caminando a ver la reper... pero vos sos pelotudo pero vos sos pelotudo ¿cuál es la altura? si me aparece a mi también planta baja si se lo dice si no se pero entonces no hay drama saliste importante me das un segundo que mi novio esta trajiendo la plata en efectivo uuuh ¿cuanto va a tardar? y un ratito no, no acepto ante la tarjeta no? es que me deja sin efectivo a mi y con el efectivo yo trabajo a la tarde osea durante el día ni nada ¿cuanto esta mas o menos? ahora ya en un ratito llega me decía que llegaba a 45 a mi pedido y eso es un estimativo que te llegue antes mejor ¿entonces se puede cancelar el pedido para si no te va a perder tiempo? lo tenes que cancelar vos ¿como hago? y yo a mi la cagada que yo vine acá al pedido y lo tengo que ir a devolver así que no hablá con soporte que no tenés como pagarlo y que el rider se lo llevó a devolver ok ¿no queda otra? si, entonces te lo cancelo porque va a tardar como 15 minutos no, olvidate no puedo esperar tanto gracias 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 yo no puedo creer yo no puedo creer yo no puedo creer vengo acá al pedo hola, el cliente no tiene el dinero para abonar el pedido bueno dice que la pareja llega ahora no puedo esperar ahora me dijo que lo cancele por favor cancelalo si lo devuelvo no, si a mi solo me pasan estas cosas ahora no puedo venir rápido venís rápido y es un error eh venís rápido y es un error eh venís rápido y es un error porque no tienen la plata jate de joder bueno si yo le acepto la transferencia me quedo sin 2.500 pesos para laburar en la calle y después me toca un pedido que me faltan 500 pesos y esos 500 pesos eran de los 2.500 y que hago? tengo que rechazarlo los rechazos me jodan contra bueno no entiendo si tenes plata en el banco porque pagas en efectivo esta moto loco y ahora tengo que devolverlo totalmente gratis porque es así porque el pedido ya no te paga por más que vos no tengas la culpa para nada te pone una pausa blanca que no te afecta pero viene hasta acá el reverendo pedo así hace sigan bludeando los radios pero nosotros tenemos el tiempo del pedo estamos en la calle del pedo nosotros para que le tengo que sacar fotos? esta el ticket? me hizo ir al pedo una genia dale me podrías poner en línea por favor? ya devolvió el pedido gracias no, ya esta gracias hasta luego suscríbanse 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 RIDERMAN BLOCK RIDERMAN BLOCK dale una descarga al amigo ahí ya que